La Contraloría General de la República evidenció que hay riesgo de que se pierdan más de 41 mil millones de pesos de recursos públicos que se destinaron a la construcción del puerto fluvial avanzado de infantería de Marina en Barranca Bermeja, Santander. Es una obra que no se ha terminado debido a las fallas en los estudios, fallas en la planeación, incumplimiento por parte de los contratistas, incumplimiento de las funciones por parte de los supervisores y fallas en el control a cargo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Agencia que presuntamente incumplió en la construcción de esta obra con la que tenía convenio con Ecopetrol, que invirtió más de 37 mil millones de pesos y que ahora desea recuperar. Ecopetrol está adelantando un proceso ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Santander contra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para efectos de la recuperación de cerca de 32 mil millones de pesos invertidos en este proyecto. De igual manera, el Ente de Control estableció otra irregularidad por pagos injustificados por más de 2.600 millones de pesos que debía asumir el contratista para la construcción del Batallón Especial Energético y Vial, ubicado en el municipio de Puerto Jordán, en Arauca, que terminó pagando la Agencia de las Fuerzas Militares. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.